Porque desde aquellos tiempos, Eva andaba de buenas y traía una hoja de parra, si andaba de malas se ponía una hoja de guilete, y desde entonces la mujer odia al hombre que es el amigo, al compadre lo conocido antes que ustedes mujeres, es un amor diferente por favor, sobre todo el compadre que no quiere a la señora, al compadre queso, al queso gente, con queso que nos lleva a los tables, con engaños, con mentiras, nunca te ha tocado con compadre que te llegue a novedoso, que onda compadre, un table, y tu hombre es muy conocido, perdon? tengo el table dancing, dance, tengo el table dancing, tengo el table dancing, chico, pate, que paso? y las diabas buenas? tomaste una cherovita llena, esa, esa todo me agrada ¿Qué? ¿Cómo te voy a hacer? Esto que le estoy platicando nunca vale lo malo, porque está muy rico Eso no, no lo podemos quitar el choque Fijo, párate, otra vez si quieres Y la vieja buena, que me chingas Toma tanto chevo y te llamo Nadie me pide, buena propina, debo buena propina, debo de maleta Gracias Es la pinche canícula que quieras, cabrón Es que me hidrate Y aunque no lo crean, no es lo que parece Este es un homenaje Que cada vez que trabajo le hago a mi jefisita Sandra Me acuerdo de ella cuando yo era niño a la hora de la comida Me decía, acabate el hígado, cabrón No, no, un trabajo formal serio Ocho horas diales en chinga, cabrón No lo quisiste ahí arriba, cabrón Esperarte, güey No, señor Usted me da a disculpar mucho Pero yo, desde que salí del seguro social No he vuelto a trabajar No, chingada ¿Qué hacías? Nada, anda así Levanté la pinche, mi perón Y se me chingó la columna Después de 20, cuartito Pues ya se me pasó acá el destapador Después de 20, cuartito Yo te cante el aire, cuartito Afina la mirada así Compadre ¿Ahora qué pasó? Aquí ya vi una que está más o menos Ya viste, güey Ya viste Ya están llegando, cabrón Ya están llegando Por Dios Y se me acercó una chava En tajones del 20, así Toda flaca, seca, polígica, anorexica Parece que tiene pegado el estómago por la espalda Me dice ¿No quieres un privado? Digo No, mi amor Te debo en coma, mi vida Invítame una copa Te voy a invitar un Red Bull Un Chos B Una veloyeta Porque está muy jodida Se pego Miren, cariño Tú me vas a echar Tú me vas a comer así Dime si me quieres Dime si me amas Dime si me amas Dime si me quieres Dime si me amas Dime si me amas Dime si me amas Dime si me quieres Y me honrará